Hola chiquitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy venimos otra vez a Plaza de la Isla porque vamos a visitar el parque ese de Frenesí, de los juegos mecánicos, a ver qué tal, si nos podemos subir, qué tantas atracciones hay. Según lo que pude escuchar es que ya va a quedarse 24 horas, 24 horas, o sea ya forever and ever se va a quedar aquí. Y pues vamos a ver qué tal, los precios también, qué tantos juegos hay. También hay como, según sé, hay como unas maquinitas de Silomoy, entonces vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el área de las maquinitas que les comentaba, vean. La verdad se ve súper padre, solo que estaba muy pequeñito, tiene poquitos juegos, pero pues para los niños tal vez, me siento que ya estaría genial. Y hay banquitas para que se sienten. Y ahora vamos a salir para ver ya los hospitales más. Y acá está un poco oscura porque estamos afuera y hay como que, no sé, parece como que tipo el oeste, porque hay estructuras así como estas. Les parece que estamos así como que en el oeste y todo eso. Entonces vamos a seguir. Esta parte está bonita porque, no sé, hay sillitas y para que se sienten como esas de aquí. Está súper chévere y ahorita que el clima está súper delicioso. Entonces esto creo que eran baños, vean. Pero ahorita están cerrados. Así que vamos a seguir viendo qué tal. ¡Gracias! 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 Y esto es de los peluches de pediraguguitos, para que no puedas ganarlo en peluche, no puede faltar en una feria, aunque nunca te saques nada. Bueno, a mí siempre me ha pasado que quiero a jugar pero nunca me sacó nada no sé si esté toqueado o quién sabe qué vamos a comprar boletos a ver para poder subirnos aunque sea algunos porque algunos están apagados y me gustó esa de las pistolitas porque ya no es así de que con la balita sino que ya es como láser directamente le das está genial y los boletos se compran en el área donde están las maquinitas ahí se compran los boletos directamente bien es en la taquilla entonces vamos a ver los precios más o menos ya me han comentado que están como entre 25 y 30 pesos pero ahorita que lo estuve viendo los juegos de lo de los peluches, lo del globo y todo eso dice 25 pesos siento que está accesible no como ahorita en Ishmaquil 50 pesos un juego que ni siquiera está no sé garantizando tu seguridad quién sabe el mecánico ese de caída libre está cerrado todavía no lo han prendido pero pues ya compré mi boletito para subirme a uno que gira así que vamos a ver qué tal y ahorita me voy a subir a este juego verde les voy a mostrar que da vueltas a ver qué tal siempre me ha gustado este tipo de juegos a el de la torre esa que se cae no sé si me subiría cuando esté funcionando pero pues vamos a ver cómo me va me voy a pertinar porque voy a subir a este juego ya me dijeron que se voltea y me pone de cabeza qué horror eso es finalmente lo de los peluches esta jugada es así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, eso ha sido todo el video de hoy. La verdad espero que les haya gustado mucho. Yo quise venir a probar los huevos a ver qué tal para que ustedes también los vean y se animen a venir. Y pues esto ha sido todo. Si no están suscritos al canal, ya saben, suscríbanse al canal, compartan con sus amigos. ¡Ay, me quitan la cámara. Mi hija que me estaba quitando la cámara. Bueno, entonces ya saben, suscríbanse al canal también. Síganme en Instagram, las voy a dejar en mis redes sociales. Y pues esto ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.